Willow Branch ¿Dónde está la tirolina? Me voy andando hasta acá Sí, vente con la tirolina La tirolina está... ¡Ah! Ponme la enchufa, ¿no? Ponme la enchufa, sí ¿Será este? Sí ¡Vamos a respirar, chicos! ¿Te vas a dar un poco? ¿Te vas a dar un poco? ¡Vamos! 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 Vale, vamos a dormir Ahora te paso flechas y le damos candela Vamos a recuperarnos la vida, toma a ver si te podes comer esto de momento Un cacho de gorro Para no morirlo mientras Vamos a beber agua Vale, bebe agua Pídate la hamburguesa que hay aquí Pues esta hay que tomársela después Vamos a ver Ok No estaba el cabezón No tío Deja que te vayas tú Que llama tío una vez el corazón Voy a empezar a ver ya tío Vale No hay distancia Es Diamante de otro destino No hay distancia 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 eso ya voy supera atrás tuya dije tío, en serio lo que hago es que hace un truco se pone delante tuya tío por lo menos que si se pone delante mi no sabes que delante haga el puto bodyblock sabes? porque es que es que por aqui no puedo pasar tío ahora he descubierto la lata de burbuñam que he pasado 7 veces por ahí vale este tío que llevo antes que tu vale, vente de aqui abajo un momento un momentito que flechas hay de todo vale, mira te voy a pasar si, píllate píllate flecha de gas las flechas de menta y la flecha venenosa la flecha de gas, la flecha de menta y la flecha venenosa te pones aqui reaparecer aqui ¿que? pero, espera que tengo que dejar esto, eh? si, deja todo lo que tengo que dejar vale vale, he comprado la de flechas de menta vale he comprado la de flechas de menta si, cogete todo así vale, otra cosa, mariposa, espera vale tengo limitas vale, si te pones si te pones el 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 arco y le das a la R te salen todas las flechas que tienes eliges la que quieras y te la pones vale, ponte primero la de gas quédate si quieres o nos vamos los dos para aquella zona o te quedas tú en esta zona yo en esta tú en esta y allí y miras allí también osea en esta y esta de allí, no? si si pasa alguno y yo me quedo en esas dos zonas de allí vale 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 ponte el punto de reparación ponte el punto de reparación aquí donde? ahí abajo, ahí abajo en A aquí vale, voy a activarlo lo activo lo activo lo activo comete la hamburguesa si vale lo activo vale te voy a mirar aquí y 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 hay que allí al principio de donde empezamos oh musiquita musiquita épica y como me tirame estoy muerto porque no tengo no tengo pa' volar y 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 se ha acabado ahora la música bueno esta obra que la araña gilipolla gilipolla voy para allá y voy a pasarme el juego sin ti y 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